En cada barrio, en cada vereda, en muchos lugares, viven mujeres que con su fuerza, inteligencia y tenacidad promueven el bienestar de sus comunidades. Por eso, HJWK y Fundo Autrohuilca le rinde un homenaje a la mujer excelencia. Si usted conoce a una mujer con estas características, inscríbala totalmente gratis en la oficina de Fundo Autrohuilca y en HJWK hasta el 24 de febrero. Premio Mujer Excelencia 2012, un reconocimiento al compromiso y trabajo de nuestras mujeres.